Te vamos a poner un poquito de esta Para que tengas esa piel muy suavecita Aplicamos Aplicamos un poquito de la piel Por acá, por acá, por acá Te quito esas malas peor Si me pregunto si te gusta el tapping en el sofrasquito Dime si te gusta o te relaja Ahora lo mismo, pero en un frasco de... También te relaja Vamos a ver si te gusta este sonido ¿Qué? Siguila, siguila. Tocca, tocca, tocca.